La primera vez que, bueno, y gracias a los directivos de PAIS por la invitación para con la cooperativa eléctrica que en este año del centenario, allá en aquellos comienzos cuando en este mismo lugar precisamente se presenta el libro de la usina a la cooperativa, pasando después por el megaevento de hace muy poquito tiempo en la Plaza Belgrano y hoy nos encontramos aquí con todos los alumnos de las distintas escuelas siguiendo un objetivo claro. Yo creo que mancomunadamente tanto la cooperativa como PAIS quieren hacer una participación a través del colegio que la empresa social más importante que tiene el partido de Luján también sea reconocido por los chicos porque de repente desde muy chicos todos pasamos por la puerta de la cooperativa y aquellos que no trabajamos o no nos interiorizamos qué significa la cooperativa no lo saben. Y yo creo que esta es una muy buena manera de que la docencia de Luján ha tomado una iniciativa en aceptar, tener en cuenta un acto competitivo como el que se está llevando a cabo y mirando, observando las mesas, los chicos están muy entusiasmados con el temario que el jurado ha propuesto para que se interioricen y entren, ingresen dentro del corazón de la cooperativa para saber cuál es la verdadera historia y cuál es la finalidad que la cooperativa cumple como empresa social en el partido de Luján. El libro de la usina a la cooperativa que en el año del centenario, María Teresa Tartaglia que es la autora del libro y que está en este lugar también hoy participando como miembro del jurado, yo creo que ha hecho un trabajo brillante, muchos años de investigación, yo creo que en este libro y recomiendo para los televidentes que de repente no tuvieron la oportunidad de leerlo, que lo busquen, librería de mayo lo tiene para que se interioricen porque de repente en este libro y leyéndolo, yo creo que encuentran los vecinos de Luján una familiaridad con alguien que trabajó en la cooperativa, si no es familia es vecino, es amigo, pero además de eso todo lo que es el historial, la riqueza que tiene desde la creación, desde el alumbrado público, como en la época del 900 cuando los faroles de Luján eran lumbre pasando y creando la usina, aquellos farolitos, aquellos foquitos en las esquinas, yo creo que bueno, en la avanzada y la tecnología de la actualidad, uno ve reflejado cómo ha crecido la empresa social a través de estos 100 años.